¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en el servidor de minijuegos de Minecraft y hoy vamos otra vez a Build Battle con la sección favorita y bueno en el capi en el vídeo anterior de Build Battle hicimos una casa de perro pero a mí me salió un poco bien y a ver que sigue en esta construcción y ¡Hey niños de la lámpara! WTF! Chale wey, no manches. ¿Qué diablos? ¿Cómo es eso? Ok, tengo que hacer lana amarilla. A la bestia. ¿Cómo crees que el reino de la lámpara no seas canijo? Ok. Siempre cuando... No sé, no entiendo. Siempre cuando empiezo los capítulos, Nambe, no me empiezo con algo más difícil y sale con uno del genio de la lámpara. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Es eso. Dale. Tengo que hacer así. Así, 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 ok. Necesito lana azul. Pues obvio para ser el genio de... Del aladino, ok. Ok, así. Estamos haciendo así un bloquecito. Así, así. Tengo que hacer los brazos. Ajá. Aquí voy a hacer los brazos. Ajá. Así los brazos. Creo que me va a salir más canijo. Ajá. Así estoy haciendo... Así lo estoy haciendo en los malditos brazos. Y ok. Parece, parece Cristo crucificado. Con esa, con esa cosa. A ver, tengo que hacer la cabecita. Así, así. Ahora tengo que buscar botón. Ajá. Botón, aquí está. Tengo que hacer los ojitos. Los ojitos. La boca. Tengo que hacer la boca. Ajá. A ver, lana. Tengo que hacer lana blanca. A ver, así. Para que sea... Ah, me sale como Cristo crucificado. Ahí. Bueno. Bueno. Bueno, así me salió la cabecita. Bueno, me queda pocos minutos para hacer eso. Ok. Aquí parece Jesucristo crucificado. Y supongo que aquí es la lamparita. Eh, supongo que es la palita. Parece, creo que estoy siendo como un genio del aladino. Eh, creo que sí está bien. Me sale, pero más, más, más feo que me salió. Ah, lo único que me falta es el gorro blanco. Que es, creo que es el gorro blanco, el gorrito blanco del genio. Ah, ah, uy, uy. Sí, 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 me está saliendo. Me salió un poco bien el genio de la lámpara. Ah, tengo que hacer más. Ok. Tengo que recortar tantito los bracitos. Así. Eh. Ah, me salió como más canijo. Salió más. Ah, espérate. Voy a poner más bloquecitos. Para que se vea bien. Así. Para que se vea más detallado. Ok. Creo que se ve un poquito bien. Sale un poco... Ahora para hacer los últimos retoques. Queda poco tiempo. Para hacerlas. Ok. Falta diez. Nueve y ocho. Ok. Lo hice rápido. Ok, ya lo hice así. Así me salió el intento del genio de la lámpara. El genio del aladino. Ok, vamos a votar. Nada. Está bien feo. Wow. Super puff. Vamos al siguiente. ¿Qué es eso? Nada. Nada. Le voy a hacer un puff. No lo hizo mal, pero no salió bien. Está feísimo. Super puff. Wow. Ese ni es genio de la lámpara. Parece deforme. El siguiente. Ese no... Solo falta el genio. No hizo la lámpara. Solo hizo la pura lámpara. Pero no hizo el genio. Wow. Bueno, le voy a hacer super puff. Nomás. A ver. Ese salió bien. Está bien. Cuidado. Ok. El genio de la lámpara. Está bien. A ver. A la bestia. ¿Qué es eso? Nada. Super puff. Nomás quería decir genio de la lámpara. No... Lámpara. Vamos a ver. Nada. Le voy a hacer puff. No. No sé dónde está el genio. Pero nomás hizo la pura lámpara. Pero el genio. ¿Dónde está? Aquí está yo. El intento de genio de lámpara. Intento del genio. A ver cómo me califican. Ok. No. Está la pura lámpara. Y no. Nada de genio. Lo voy a hacer puff. El siguiente. Nada. Le voy a hacer puff. No. No. No tiene genio. No. No está el genio. Pero sí está la lámpara. La pura lámpara. Pero no el genio. Ok. Ok. Me quedé yo en cuarto lugar. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Es un buen dibujo. Y bueno. Vamos otra vez. Otra vez. Otra vez. Otro vidro. vamos a otra ronda más y vamos a ver para comenzar a ver si no nos toca una construcción así más difícil a que béisbol está bien tengo que hacer tonta ahí está efectos ok tengo que hacer béisbol pero tengo a la bestia ok pues un capito de un campo de béisbol ok así me sale bien y esto blanca blanca para hacer el blanco el diamantito a la bestia bueno así lo que hace así ok tengo que hacer así en el campo tengo que hacer el diamante creo que me va a salir un poquito bien supongo que va a ser un campo de béisbol del llano de que juegue siempre los los caminillos ok así tengo que hacer la esquina del campo de béisbol a ver como me va a calificar así está bien así así es intento de campo ok así así es así es el intentito de campo de béisbol ahora tengo que hacer las gradas falta tres minutos falta tres minutos voy a pasar las malditas ya para ver como es ok necesito hacer gradas así es ese es el campo de béisbol a mí me salió más canijo ok tengo que poner escaleras escalones de madera para que no salga ok nada más queda un poco tiempito me queda poco tiempo así tengo que hacer rapidísimo antes de que se me acabe el tiempo dos minutos ok tengo que hacer rapidísimo rapidísimo ahorita los quito ahorita los quito tengo que hacer otro piso ahí lo dejemos para después en esa cosa y tengo que hacer las gradas y ya está listo así me quedo como muy es carrera contra reloj ok ya tengo que hacer como dos escalones bueno tengo que hacer los escalones y luego y luego ok falta 59 segundos tengo que terminar demasiado rápido a la bestia me pegue 30 segundos así 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 tengo que hacer el campo de béisbol 15 14 ok a la bestia si me va a calificar pero por esa cosa ok 5 4 3 2 ok tarde pero ya ok ok intento de bola de béisbol voy a dar un puff no creo que hizo un intento de bola de béisbol pero no le gustó bien a ver no super pos ok ok vamos a ver ese si está bien le voy a dar un ok ok vamos a ver vamos a ver creo que es un intento de béisbolista pero está mal le voy a super puff intento de béisbolista vamos a ver es de jugar un bat bueno ok eso si lo hizo bien es intentando jugar un bat creo que es un barrio, ese es el palo no se que diablos es eso hice un campo de béisbol, ese si esta bien como me va a calificar ellos hice todo, con las gradas, todo, esta bien nada, super poof que diablos es eso no entiendo, parece un hado vamos a ver nada, super poof nada super poof no se que es eso nada, super poof me voy a dar poof eso creo que parece como un intento de campo de béisbol pero no, no es un campo de béisbol faltó nomas el diamante supongo no se que iba a hacer aquí, no pasa nada de béisbol no pasa nada creo que es un bar lo voy a dar ok ese si es un bar, una mano y luego con un bar de béisbol ah, parece tenis a ver super poof parece pelota de boliche con esa cosa no entiendo que es eso y me quedé en séptimo lugar me quedé en séptimo lugar con esta cosa con la bola de béisbol y bueno, ya bueno, ya terminamos con este video si te gusto voy a seguir subiendo más si quieres, si te gusta ese video compártelo o dale like o si quieres, comentalo en ese video bueno, suscribirse a mi canal síganme en cuenta en Twitter que es nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos